Te doy gracias por Dios para el río, por las cosas que haces en el mundo, por las vidas que tú nos has dado, que el amor que tú pones en mí. Cuando el cielo me dice mi vida, yo te llamo y tú quieres a mí. No quede pagar en el frío, que la sombra de la vida nos va. No quede pagar en el frío, que la sombra de la vida nos va. No quede pagar en el frío.